Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de los visitantes. El tema que vamos a hablar esta noche es un tema que a mí también me fascina. De hecho muchas veces entré en esta duda, entré a pensar que quizás los extraterrestres, quizás estas entidades que nosotros llamamos como entidades del espacio, son demonios. Tal vez esta declaración no le va a gustar mucho a las personas del círculo ufológico fehaciente, las personas que son defensoras de la ufología moderna o quizás no le va a gustar a las personas que son totalmente religiosas. Pero a veces existe un montón de evidencia en la cual se puede llegar a relacionar a los extraterrestres con entidades demoníacas. Hoy día las voy a exponer. Ya, 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 ya. Miefo insignia. La exposición del día de hoy consta en ahondar en diferentes casos extraterrestres y casos relacionados con el ocultismo que pueden darnos una pista referente a esta hipótesis que planteamos en un principio. Durante lo largo de la historia, las personas han declarado tener casos de visitas de diferentes seres. Llámalos extraterrestres con el fenómeno de la abducción o llámalos ángeles, como lo que vemos en los relatos bíblicos. ¿Podrán ser los extraterrestres entidades malignas que logran desviar y confundir a la humanidad? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que plantear. Y para partir respondiendo esto, tenemos que dirigirnos al 24 de junio del año 1947, en los inicios de la ufología moderna, en donde el piloto Kenneth Arnold, en su avión, avista nuevos objetos brillantes. Este es el primer indicio de la ufología contemporánea o moderna, ya que nosotros podemos encontrar rastros de la misma en textos más antiguos, en relatos, por ejemplo, en el año 1895, en donde se habla de estas especies de naves en forma de zeppelin, en forma de globo, antes de ser descubierto este tipo de embarcación. Sin embargo, la primera parte, o los principios de la ufología moderna, son el 24 de junio de 1947, con el caso de Kenneth Arnold. Él, luego de avistar estos nueve objetos brillantes en el cielo, lo entrevistan. Obviamente, su experiencia causó mucho furor en cuanto a los periodistas, en cuanto a los diarios, ¿no es cierto? Era una noticia bastante candente para la época. Y él explica que la forma de estos supuestos ovnis era una forma de boomerang y los describe como platillos rebotando sobre el agua. Debido a esta descripción y debido a un mal entendimiento por parte de los periodistas, el concepto que se acuñó a partir del año 1947 es un concepto errado y es el concepto de platillo volador. De hecho, ese concepto, acuñado por parte de la prensa, ha inspirado la mayoría de los relatos de lo que es una nave alienígena, una nave redonda en forma de plato. Sin embargo, la forma original que vio Kenneth Arnold ese día sobre el monte Rainer era una especie de ovni en forma de boomerang. Es importante que recuerden esta historia y que recuerden la fecha, 24 de junio de 1947, para lo que vamos a hablar después. Unas semanas después del caso Kenneth Arnold, específicamente el 8 de julio del mismo año, o sea, prácticamente tres semanas más o menos después, ocurrió el famoso caso Roswell en Nuevo México, en donde cae un objeto volador en un rancho con supuestamente tres tripulantes, los cuales, cuenta la leyenda, fueron rescatados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este ovni fue rescatado, en otras palabras, fue llevado a instalaciones militares, y desde aquí nace un montón de conceptos, como el Área 51, la base dulce, etc. Pero lo que radica y lo que impacta un poco y quizás lo que hizo famoso al caso Roswell, fueron las declaraciones de la Fuerza Aérea posterior a la caída de esta nave. Ellos dijeron que la nave, en un principio, era de origen no terrestre, o por lo menos, no estadounidense, ellos no tenían un conocimiento de esta nave. Para ellos era algo que los había impactado completamente. Sin embargo, tiempo después, y de manera sorpresiva, cambian la versión, diciendo que la nave era un globo meteorológico. A raíz de esto, aparecieron dos teorías. Una, de que efectivamente la nave haya sido extraterrestre, y a partir de esto, de este rescate de cuerpos, de este rescate de lo que es la nave, se realizó una especie de tecnología inversa, generando la mayoría de los descubrimientos que aparecieron desde 1947 en adelante, que no fueron pocos. Sin embargo, la otra teoría dice, y explica un poco el por qué cambiaron la versión, y quizás es una de las explicaciones más sensatas, es que Estados Unidos no quería que el resto del mundo se enterara que existía una vulneración en su espacio aéreo. Por eso dijeron que era un globo meteorológico, y no una nave que probablemente haya sido venida desde el espacio, o lo más probable desde Rusia, desde su peor enemigo posguerra, la Unión Soviética. Años después de estos hechos, comienzan a aparecer los primeros contactados extraterrestres, ya nos vamos al año 1950, en donde George Adamski afirma haber tenido un encuentro con una entidad extraterrestre, o un viajero interesteral proveniente de Venus, Orton. Este ser traería a la Tierra un mensaje de paz, un mensaje enfocado en el desarme nuclear, un mensaje que nos advierte sobre los peligros de la guerra, y a raíz de esta experiencia George Adamski realiza una serie de conferencias y libros referente al tema. De hecho, este tipo en ese tiempo poseía fotografías de Orton, poseía fotografías de la nave de él y también fotografías de una nave que vio muchos años antes, en forma de puro. Entonces, George Adamski comenzó a agarrar cierta fama dentro del grupo ufológico que estaba en sus comienzos, estaba en pañales, y comienza a realizar charlas por diferentes puntos de Estados Unidos. De hecho, se habla que a muchas de estas charlas iban agentes de la CIA, que estaban infiltrados en las mismas, con qué fin, no sabemos, con el fin de obtener información de lo que estaba hablando, o quizás estos agentes estaban siguiendo alguna pista de lo que habían visto en Roswell, tratando de, a lo mejor, saber más información sobre este misterioso personaje llamado Orton, o tal vez simplemente estaban ahí para apresar a Adamski, ya que sabía mucho o sabía muy poco, porque después los ufólogos comenzaron a comenzaron a desilusionarse de George Adamski al darse cuenta que las fotografías eran completamente falsas. ahora, unos años después de Adamski nacen los primeros casos de abducción que ya no es un fenómeno de contactismo sino que es un fenómeno más invasivo en donde la persona es subida a instalaciones en estas naves y son pasadas por procesos quirúrgicos a veces de características reproductivas bastante traumatizantes y luego son devueltos completamente cambiados. En el año 1961 en septiembre se registró el primer caso de abducción alienígena. Este caso ya lo vimos en el canal. Este caso inspiró obras y películas de ciencia ficción me refiero al caso de Barney y Betty Hill una pareja afroamericana los cabales fueron raptados en medio de un viaje en una carretera en una interestatal en Estados Unidos. Los testigos decían que las entidades que encontraron en una especie de desvío del camino se comunicaban de una manera extraña de una manera telepática de hecho en sus declaraciones ellos hablan que ellos no movían la boca que simplemente se comunicaban de una manera mental. Esto fue todo mediante un proceso de hipnosis el cual se puede encontrar en internet parte de las cintas que están grabadas. Además aparte de esa comunicación de ese llamado a subir a la nave estos personajes Barney y Betty Hill habrían subido a la nave de los extraterrestres. Uno de manera casi involuntaria y me refiero a Barney y Betty ya más convencida casi caminando. Sin embargo si uno profundiza en este relato se va a dar cuenta que después ambos no recuerdan la historia y son sacadas mediante el proceso de hipnosis. Una vez que estos personajes fueron subidos a esta nave interestelar se le realizaron exámenes bastante invasivos de característica reproductiva. Ahora quizá ustedes se preguntan por qué hablamos a estos casos en esta transmisión o por qué los relacionamos con demonios. Y es debido a que la naturaleza que tienen estos al parecer es más oscura de lo que cuentan las historias. En el caso de Barney y Betty Hill podemos comparar a los extraterrestres que los abducieron que los raptaron que los tuvieron un tiempo en su nave como otro tipo de entidades más antiguas y me refiero a los íncubos y a los zúcubos. Si bien estas entidades no realizan una abducción como tal sino que están más asociadas al fenómeno de las parálisis del sueño si las podemos relacionar con el fenómeno de abducción debido a múltiples factores uno de estos es que las abducciones como lo vimos en el caso de Betty y Barney Hill producen algo denominado amnesia temporal en donde los individuos afectados a medida que pasa el tiempo o a veces tienen que ir a psicólogos o psiquiatras para sacarles esa información mediante hipnosis van a ir recordando lo que ocurrió ¿Quién dice que en el fenómeno de parálisis las personas no sufrieron una especie de abducción y llegaron recordando fragmentos de lo ocurrido? Otro punto importante a recalcar es que en el fenómeno de las parálisis del sueño que vendría siendo la asociación de los incubos y los sucubos de la edad media las personas no todos los casos aparecen con marcas o cicatrices en su piel cosa que también ocurre en el fenómeno de la abducción como todos sabemos el fenómeno de las parálisis del sueño tiene una explicación científica la cual de cierta forma no deja completamente convencido a las personas que fueron víctimas de esta de hecho la experiencia es mucho más traumática de lo que nos da la explicación científica o sea imagínense estar en tu cama no poder moverte estar entre comillas despierto y poder mover solamente tu ojo y tener estas entidades oscuras que salen de la pared que atraviesan las ventanas o que pueden ingresar a tu habitación haciéndote cosas simplemente observándote o riéndose sin lugar a dudas es algo macabro yo dentro de lo personal jamás he tenido una parálisis del sueño nunca he tenido tal experiencia y espero no tenerla pero como el canal visitantes es un canal de misterio nos llega mucha historia y muchas personas nos cuentan cosas cosas que son bastante increíbles y que las podemos asociar un poco al fenómeno ovni en el principio del canal el donkey un integrante de los visitantes miembro fundador nos contó una experiencia de parálisis en donde él estaba en una especie de departamento con su novia de esa época y entra en una especie de sueño mientras su novia se va a abuchar él se estira en la cama y se queda dormido entre comillas dormido él cuenta y relata que en un momento pudo abrir sus ojos pero su cuerpo no se podía mover y apareció una entidad a los pies de la cama con tres dedos gigantes que pasaron por la espalda de él de cierta forma lo rascuñaron obviamente él no estaba convencido de hecho estaba bastante desesperado de lo que le había ocurrido luego de este proceso bastante surrealista él despierta y se da cuenta que lo que vivió era un sueño esa fue la explicación lógica que le dio en un principio sin embargo al salir la novia del baño al volver de la ducha y observar a nuestro amigo Donkey se da cuenta que en la espalda tenía tres marcas en ese en vivo nos mandó fotos de hecho si ustedes quieren verlo pueden ir hacia atrás en el canal casi al principio a un capítulo que se llama Parálisis del sueño y ahí aparecen las imágenes y efectivamente en la espalda tenía tres marcas o tres rasguños de esta entidad o sea qué tan irreal es lo que ocurrió al otro lado o cómo se entremezcla esto con la realidad bueno para él fue bastante real de hecho dejó unas marcas en su cuerpo la descripción que nos entrega el mundo científico referente a las Parálisis del sueño ellos hablan que este proceso ocurre en un periodo de vigilia el cual es cuando nosotros estamos a punto de quedarnos dormidos o incluso cuando recién despertamos y existe una Parálisis completa de los músculos excepto músculos respiratorios y músculos cardíacos por lo tanto la persona seguiría con vida obviamente y aparte de esta Parálisis de los músculos ocurre una conciencia o la presencia de la capacidad auditiva la capacidad visual y la capacidad táctil o sea los sentidos este trastorno está clasificado dentro del grupo de las parasomnias y según los científicos está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño ya hay la explicación científica ¿no es cierto? sin embargo esta es insuficiente para las víctimas una por lo que escucharon anteriormente la experiencia del donkey y dos por lo que ellos viven quizás si se ha explicado como un sueño la imagen que se cuela en esta realidad esa imagen bizarra esa entidad oscura que aparece en las paredes esos ojos que te están mirando pero hay otras cosas que no se explican de manera científica una los rajuños del donkey por ejemplo los que vimos anteriormente otras son las circunstancias que nos cuentan los casos que a veces no concuerdan por ejemplo voces metálicas al tener estos sueños pero bueno ¿qué tiene que ver esto con demonios y extraterrestres? bueno la idea de un demonio asociado a la parálisis ya está explicada desde la edad media cuando hablamos de íncubo forma demoníaca de un ser masculino y sucubo un demonio en forma femenina ya que estos serían el agente causal de las parálisis seres de bajo astral que de alguna u otra manera irrumpen en nuestra realidad y nos atormentan en las noches coincidentemente existen múltiples relatos de parálisis que los podemos asociar a un fenómeno que está ampliamente descrito en todo lo que es extraterrestre en todo lo que es la ufología y se llama fenómeno OS el fenómeno OS o el efecto OS es una serie de vivencias una serie de sucesos que se incluyen al momento de la abducción entre ellos involucran sensación de irrealidad problemas eléctricos en la casa o en el lugar donde se encuentran sombras o niebla que aparece alrededor del individuo y parpadeo de luces en los postes de la calle hasta hace poco también tuvimos un fenómeno en donde el testigo nos relata que una noche se asomó a la ventana de su habitación y de cierta forma sintió que afuera comenzó a aparecer una especie de niebla y que las luces o los postes de la calle comenzaron a parpadear en ese momento vio una luz ingresar a su habitación y acto seguido no recuerda nada más recuerda que de nuevo se ve ella mirando sobre la ventana y pareciendo que ese fenómeno o esa luz que ingresó fue algo totalmente irreal cuando nos contó ese caso yo le dije pero tú tuviste dos partes del fenómeno de OS tuviste la niebla tuviste el parpadeo de luces y tuviste la luz que ingresó a la ventana tuviste pérdida temporal existió una pérdida de tiempo cuando tuviste ese fenómeno ella dijo que no se dio cuenta pero había una especie de fiesta en otra habitación de la casa y se dio cuenta que había avanzado el tiempo porque los amigos estaban realizando otra actividad totalmente distinta al momento que se fue en la mente de ella fue sólo un segundo que ocurrió este fenómeno pero en tiempo real fueron minutos ¿qué tal si el fenómeno de parálisis del sueño entonces son literalmente abducciones? recordemos que el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre siempre estuvo asociado a un fenómeno tecnológico cultural en otras palabras si nosotros nos vamos a ver textos antiguos como la biblia uno va a ver descripciones no como las que hablamos ahora o sea no va a encontrar la descripción de un plato volador la descripción de esferas de luz no pero si va a encontrar descripciones tales como carro de fuego rueda voladora candelabros llamas volando en el aire etc si nos vamos a las descripciones que nos entregan de las entidades biológicas extraterrestres o EVES la descripción puede calzar perfectamente como un demonio extraterrestre gris o un ángel hermanos blancos o pleyadianos versión morfológica entregada por la mayoría de los contactados recordemos que en la rama alienígena existen dos figuras destacadas en cuanto a la morfología de un extraterrestre por un lado tenemos al extraterrestre gris ese ser cabezón de ojos almendrados de boca pequeña con dos orificios nasales bastante chico alrededor de un metro cincuenta y la versión de estos extraterrestres nórdicos los pleyadianos seres altos seres de luz de piel blanca rubios bastante hermosos acaso acaso la descripción de ambos seres no nos hace un poco pensar o comparar con lo que es un ángel y un demonio a lo mejor el extraterrestre gris lo podemos asociar como un demonio y estos extraterrestres pleyadianos como un ángel la biblia y textos antiguos describen a los ángeles similar o bastante igual a lo que es un pleyadiano qué tal si esa corporidad de esas entidades sea un simple disfraz de acuerdo a la época qué tal si atrás de estos seres tenemos algo más inteligente que un ser físico como tal y tenemos una especie de ser interdimensional que toma el traje para convencernos de que lo que estamos viviendo en real respecto al fenómeno de las abducciones el que hablamos anteriormente muchas víctimas de estas no llegan iguales a este mundo se puede decir que su vida cambia en 180 grados algunos llegan con una mente más abierta que el resto otros con poderes sobrenaturales o habilidades psíquicas otros con un coeficiente intelectual incluso más elevado incluso llegan hablando idiomas desconocidos para ellos o con conocimientos que no tendrían por qué saber esto lo vimos en el caso de Juan Maldonado es un ejemplo claro de esto que estamos hablando él era un jardinero una persona analfabeta sin educación y no tendría por qué saber todo lo que llegó teniendo en su mente no tendría por qué saber hablar lenguas extranjeras no tendría por qué saber historia de Egipto historia bíblica ya que era una persona analfabeta Juan Maldonado llegó a este mundo con conocimientos totalmente nuevos lo más frustrante respecto a este tema es que a las personas que le ocurre el proceso de abducción la mayoría llegan a tener un cambio drástico pero es más bien parecido a una maldición parecido a algo que quizás te iba a dejar un demonio en tu vida ya que luego de esto y lo vemos frecuentemente en los casos de abducción extraterrestre existe un cambio drástico existe un cambio tan drástico que a estas personas les cuesta adaptarse de manera social en otras palabras estas personas son alejadas de la normalidad quizás porque conocieron otra realidad o quizás porque llegaron con poderes o habilidades extrañas para los humanos comunes que les causaron temor de hecho Juan Maldonado es un caso que lo demuestra a este personaje le costó mucho volver a adaptarse a la realidad actual otro factor que no quiero dejar atrás son los hombres de negro o sea ¿qué carajos son los hombres de negro? ¿son humanos? esa es la primera pregunta que hay que hacerse para mí de hombre o de humanidad tienen bastante poco están bastante alejados de lo que nos muestran las películas ¿no es cierto? donde vemos a Will Smith siendo un hombre de negro en teoría y lo que la mayoría cree de estas entidades o de estos seres es que serían agentes gubernamentales o ex gubernamentales encargados de ocultar el fenómeno ovni a pesar de esta definición bastante mundana hay una gran cantidad de teorías de conspiración que hablan que ellos mismos serían los extraterrestres ¿por qué lo digo? primero porque su comportamiento es bastante poco humano de hecho testigos dicen que su piel parece artificial una pista la vemos a lo mejor con primado negativo en la serie hombres de negro donde aparecen extraterrestres disfrazados y por la actitud que toman ellos por lo general se comunican en monosílabos y de manera amenazante testigos también han dicho o declarado que no parecen humanos sino que tienen un comportamiento bastante robótico y poco empático de hecho se dice que su voz tiene un tono metálico voz similar a la captada por entidades alienígenas cuando ocurren estos casos de contacto con la entidad teniéndola al frente ya o un encuentro cercano de tercer tipo estos personajes los hombres de negro realizarían una amenaza con el fin de que la información captada o investigada no se difunda teorías sobre su naturaleza son muchas ya las dijimos pueden ser agentes de gobierno o ex agentes del mismo o instituciones privadas de naturaleza humana o extraterrestre incluso los ufólogos lo han asociado en algunos libros como ángeles caídos o demonios cuando nosotros hablamos recién referente al tono metálico de la voz de estos hombres de negro me recordó a otra experiencia que tuvimos en el canal de parálisis del sueño en donde la testigo también nos habló que escuchó unas voces en su mente metálicas o sea otro factor más que apoya que a lo mejor estas parálisis son abducciones o un contacto con una entidad de otro plano a continuación vamos a entrar al ocultismo como tal a la parte más demoníaca de esto Madame Blavatsky una famosa medium en su libro La Doctrina Secreta un libro gigantesco que en realidad tiene bastantes tomos afirmaba estar en contacto con una especie de maestros espirituales que se denominaban los maestros ascendidos ella aseguraba que ellos venían de otro planeta específicamente Venus en este punto vamos a comenzar a atar los cabos y a relacionar lo que hablé anteriormente con lo que cuenta la parte del otro lado la parte ocultista la parte esotérica primero Madame Blavatsky decía que estos seres ascendidos venían de Venus bueno ¿recuerdan cuando hablamos de George Adamsky al principio del en vivo? él también hablaba de estos mismos seres él decía que estos se contactaban con él de hecho eso fue una verdad que aseguró hasta el día de su muerte es bueno preguntarse por qué tantas coincidencias referente al tema y es bueno cuestionar un poco siempre que se trate de Adansky quizás él estaba influenciado por la idea de Madame Blavatsky y de ahí sacó la idea de este contacto con Orton el supuesto ser venusiano a lo mejor él leía sus libros y de ahí sacó la idea de crear esta entidad es importante recalcar este punto ya que Adansky tenía cierto contacto con grupos esotéricos o cierto conocimiento ocultista incluso él antes de tener este contacto con Orton había fundado una iglesia en Palomar Estados Unidos llamada Orden Real del Tíbet que mezclaba el cristianismo con influencia tibetana en ese lugar Adansky se proclamó como líder algo parecido a lo que nosotros conocemos como secta respecto a las declaraciones de Adansky y sus fotografías siempre fueron y han sido controversiales de hecho hay una fotografía muy famosa que si uno busca Adansky en Google se va a dar cuenta que es una especie de lámpara que utilizan los cirujanos a pesar de todo él declaró que incluso había viajado a Venus y a la luna apoyado por estos seres de características nórdicas pero siempre es bueno poner en duda toda esta historia en otras palabras no crean todo otro punto a tocar en esta transmisión es si acaso el ocultismo y la teosofía introdujo prácticas espirituales asociadas a estos seres o a estos extraterrestres a lo mejor estos cultos realizaron rituales que dejaron portales abiertos para que estas entidades pudieran ingresar de cierta forma a este mundo en este momento es importante hablar de dos personas Alistair Crowley y Jack Parson Alistair Crowley ocultista británico autoapodado la bestia 666 fue un influyente ocultista místico alquimista escritor poeta pintor alpinista y mago ceremonial británico o sea todo multifacético de hecho las personas que lo conocieron lo describían como una persona bastante inteligente un poco sombría un poco abrumador al conocerlo pero en sí bastante inteligente y que causaba bastante fascinación al tenerlo al frente por sus conocimientos él fue miembro de una serie de organizaciones de características esotéricas comenzó su carrera ingresando a la orden hermética de la aurora dorada de la cual fue expulsado y luego no quedando conforme junto a un compañero fundó la AA Astrum Argentum una vez terminada la relación con esa secta a mi parecer fundó la orden del templo del oriente o Ordo Templi Orientis en esta última los miembros se rigieron por una religión propia llamada Telema que significa haz tu voluntad a través de esta última se obsesionó con invocar entidades dimensionales y como no puedo decir en YouTube la palabra por la cual él realizaba estas invocaciones que es S-E-X-O y uso de D-R-O-G-A-S ahí una lo que acabo de deletrear para saber las palabras realizó estos procedimientos en esta transmisión me voy a enfocar a un procedimiento que realizó ya que Alistair Crowley intentó realizar apertura de portales en otros lados como en Inglaterra de hecho está asociado a múltiples personas famosas como Ginny Page que fue un gran admirador de él de hecho él compró esta casa de Inglaterra en donde realizó una especie de invocación de espíritus casa que luego el guitarrista vendió y actualmente es una casa que se dice que está maldita de hecho visitada por muchas personas pero me voy a enfocar a un proceso que realizó él en Estados Unidos en el año 1918 en donde él de cierta forma mediante rituales abriría una especie de portal e invocaría a una entidad interdimensional que él la llamó LAM en un principio esta entidad LAM se declaró como una entidad interdimensional de hecho existen textos en donde Crowley describe los mensajes que dejaba esta entidad que si bien se puede hablar mucho referente al tema en esta transmisión solamente me voy a dedicar un poco a que se fijen en la morfología física de esta entidad que es muy similar a la de un extraterrestre simplemente por eso quise poner LAM si bien esta entidad fue invocada en 1918 se dice que el portal que generó Alistair Crowley para traer a este mundo a una realidad física LAM quedó abierto pasaron los años Crowley se volvió viejo y admiradores de su tarea de su trayectoria comenzaron a seguir esta supuesta religión especie secta la obra de Alistair Crowley inspiró a muchas personas en el futuro de hecho existieron muchas que siguieron sus pasos entre ellos Jack Parson uno puede pensar que todas estas cosas rituales o a veces cuando uno habla de secta son cosas de gente que no sabe gente ignorante el que sigue a un líder sin embargo no es así en este caso Jack Parson el fundador del laboratorio de propulsión a chorro Jet y científico de combustible en cohete o sea no era cualquier persona realizó una especie de rituales y también intentó abrir portales él junto al fundador de la cienciología realizó un ritual llamado Babylon Working el cual tenía como objetivo invocar a la mujer escarlata del libro del apocalipsis ellos creían fehacientemente que Babylon era un heraldo de la nueva era de Horus y que el apocalipsis era la interpretación negativa comprensible por aquellos de la agonizante era de Osiris o sea tenían una influencia egipcia completamente la mujer escarlata era una suerte de diosa de la lujuria Parson deseaba tomar el espíritu de Babylon la mujer escarlata o la prostituta de Babylon y la investiría en un ser humano la idea de él era crear un bebé en el mismo mundo espiritual luego llamarlo hacia abajo a este bebé espiritual y dirigirlo a un vientre humano cuando se enteró de esto Alistair Crowley se rió y dijo estos tipos están haciendo puras tonteras sin embargo al parecer algo resultó se dice que este procedimiento ritual permitió el paso de entidades demoníacas a nuestra realidad de hecho Parson y compañía no tenían un conocimiento tan elevado como Alistair Crowley y cuenta la leyenda que ellos en su tiempo no lograron cerrar el portal de manera correcta y este portal se fue agrandando cada vez más al punto tal que permitió el paso de las entidades demoníacas ahora uno puede decir por qué está mezclando demonios con ovnis y es por algo muy importante que hablé al principio el caso de Kenneth Arnold ¿por qué? resulta que esta invocación o este ritual llamado Babylon Working se realizó un tiempo antes de que ocurriera el fenómeno de Kenneth Arnold en julio de 1947 en otras palabras pocos días después de realizar la invocación de la mujer escarlata Kenneth Arnold comenzó a ver las primeras naves extraterrestres de la ufología moderna toda esta teoría parte años después específicamente en el año 1952 en donde se comenzó a investigar una aliada ovni que estaba ese año y terminó convenciendo a la mayoría de las personas que estaban metidas en esta investigación de que estas oleadas se debían a entidades demoníacas ellos de cierta forma sacaron conclusiones que decían que los rituales de invocación habían abierto portales interdimensionales permitiendo el paso de los alienígenas de hecho fue tanto el convencimiento de ellos que trataron de convencer a los gobiernos de esta infiltración del mundo del bajo astral obviamente no le dieron importancia sin embargo al parecer los poderes fácticos agarraron ciertas ideas de este grupo para crear cosas que se hablan ahora en el mundo de la conspiración este grupo proponía la llegada de una falsa apocalipsis o sea simular la llegada de Cristo mediante hologramas con el fin de elevar la fe de las personas y que las personas crean más en la religión crean más en Dios disminuyendo el poder de estas entidades de bajo astral ¿no les suena eso a Proyecto Bluvin? el Proyecto Bluvin es algo que vemos constantemente en los canales de conspiración en donde se dice que se va a simular la llegada de Cristo mediante hologramas esa idea ya estaba en el año 1952 en los años 80 y a principios de los 90 muchas personas y niños declararon ser víctimas de una serie de rituales de característica satánica a pesar de que estas denuncias las mayorías fueron desestimadas muchas cosas que hablaban daban un cierto sentido a lo que podemos llamar rapto alienígena primero estas personas que declaraban haber sido víctimas de estos rituales nunca dieron o nunca se logró dar con las personas que realizaban los mismos rituales porque de cierta forma no lo recordaban de hecho ellos contaban que tenían una pérdida de voluntad que eran llevados de manera totalmente involuntaria a otras partes que eran forzados a ser inseminados de manera artificial para tener hijos con el diablo las personas tenían embarazos misteriosos y los hombres eran forzados a sacar su material sexual para generar híbridos las víctimas de estas especies de rituales terminaron con trastornos postraumáticos como fobia e incluso pérdida de fe no encuentran parecido todo lo que acabo de nombrar a lo que se habla como abducción a lo que le pasó a Barney y a Betty Hill y a un montón de casos de raptos que ya existen respecto al fenómeno ovni que se denomina como contactismo no es cierto en donde el primer contactado fue George Adamski otros personajes famosos estos personajes cuando se quieren comunicar con estas entidades extraterrestres o interdimensionales van a montañas van a lugares cargados energéticamente y se ponen a meditar con el fin de invocar ovnis y comunicarse con ellos algunos los ven otros no nunca vamos a saber a ciencia cierta si esto es verdad sin embargo mediante estos procedimientos mediante mantras mediante el proceso de la meditación logran realizar estos procesos y hay muchos que logran tener una experiencia bastante positiva estas personas en otras palabras tendrían un protocolo de contacto una especie de ritual esquematizado con el fin de contactar extraterrestres la pregunta es clara acaso este procedimiento ritual que realizan los contactados no es similar a lo que realizó Aristide Crowley no en el sentido de cómo lo realizó sino en el sentido de tener una mente despejada una mente abierta para lograr ver estas entidades la pregunta es clara y la dejo en esta transmisión ¿cuál es la naturaleza de los extraterrestres? existen muchas personas que dicen que vienen de otros planetas otros que dicen que vienen del mismo sin embargo existe la alta posibilidad de que estos seres sean seres dimensionales teorías seguidas o enseñadas por Freddy Alexis un escritor chileno y José Antonio Caravaca un escritor español en su libro Distorsión no deja de ser interesante no deja de ser interesante que a lo mejor fenómenos como las hadas los elfos los duendes los ángeles los demonios y tanta criatura mitológica y mística hayan sido en realidad seres extraterrestres o demonios seres interdimensionales invocados en nuestra realidad sin más que decir los dejo con esa pregunta ¿cuál es la naturaleza de los extraterrestres? muchas gracias por escucharme y nos vemos en una nueva transmisión que tengan un buen día y una buena noche y como siempre amigos no olviden suscribirse y dejar su like es bastante importante para que nuestro canal crezca y si pueden entregar una ayuda monetaria nosotros la recibimos con los brazos abiertos abajo existe el botón de super o super chat y ahí pueden colaborar con nuestro canal para que siga creciendo nos vemos en un próximo capítulo chao chau chau chau